Hay un programa que yo descubrí porque estaba, digamos, en el mismo network de Cayo de Hacha. Ya es que tenía un network que se llama Diario de Confianza, que un rato estuvo Cayo de Hacha, se fue y ahora ya regresó. Y dentro de ese network, que es Diario de Confianza, hay un programa que se llama Momento Financiero. Y le empecé a poner atención porque René Franco sigue a Momento Financiero y además les comenta cosas que de repente están muy chistosas. Y estuve viendo Momento Financiero y te comento eso porque de repente empezaron a comentar un par de datos que yo dije, estos datos están equivocados y les puse, compadres, estos datos están equivocados. Y me responden, pues ¿qué autoridad tienes? Pues doy clases de eso, soy profesor. Y después, pues haz tu propio programa. Pues ya lo tengo. Y después ofrecieron que me iban a contactar y ya no me han contactado, pero saludos Momento Financiero. Saludos Momento Financiero. Saludos Community Manager también. Está bueno el programa, la neta. Como que me recuerda cómo vamos a ser tú y yo, pero dentro de como 20 años. Aunque técnicamente nada más me llevan como 15. No, como 10 a lo mejor. Pueden estar 5 años. Pero sí, haz de cuenta que somos tú y yo, pero en 20 años. Ok, ok. Está mono para verlo, lo voy a tomar en cuenta. Pero sí, sí, el movimiento financiero está bueno. Lo encuentran ahí en el YouTube. Ajá. Este, en el network del diario de confianza del señor Cayo de Hacha. Que por cierto anda bien desaparecido, ¿no? Ya como que hubo un tiempo que Cayo de Hacha para todos lados y ya. Sí, ahora como que se tomó vacaciones o no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!